Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte ya canso de buscarte siempre, siempre Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente y en el frío de mi frente los besos no dejas Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero al cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero al lado dejé toda mi vida Y alguien está lejos de mí y ha conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más Pero es mucho lo que falta para irme con la muerte Sé que a mis ojos no voy a quererte, nunca, nunca Si un día por mi culpa una lágrima perdiste Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo Pero al cambio yo he sufrido, mucho, mucho más que vos No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue Pero al lado dejé toda mi vida Y alguien está lejos de mí y ha conseguido olvidar Soy un pasaje de tu vida, nada más ¡Gracias! ¡Gracias!